Bueno, hoy en los deportes, Juan Carlos Luis de todo un poco, hasta de los tomateros de Culiacán. Cuéntanos, ¿de qué se trata todo esto, Luis? Muy buenas noches. Bueno, hoy culminó la temporada 2014 de la NFL y el fútbol internacional nos tiene malas noticias, desafortunadamente. Primero, a la ciudad de Maustel, los fieles seguidores de los Patriotas asistieron al desfile de celebración, conquistaron su cuarto campeonato NFL, ganaron el Super Bowl número 49, presentaron el trofeo Vince Lombardi, sus familias y amigos a su lado, Tom Brady, el técnico Bill Belichick, Rob Gronkowski y el dueño Robert Kraft. Lo disfrutaron como si hubiera sido el primero en su historia. Así que culmina la temporada 2014, un gran desfile al lado de quien los apoyó más, sus fieles seguidores. Vamos al fútbol internacional. Esta tarde, el Real Madrid doblegó a Sevilla en el Estadio Santiago Bernabéu. Goles de James Rodríguez en el minuto 12. Dos por uno fue el final y con este resultado, Real Madrid le sacó cuatro puntos al Barcelona en la primera división de España. Real ganó, pero perdió los servicios de James. Rodríguez sufrió una fractura en el pie derecho. Se ha convertido en uno de los hombres claves para Ancelotti, quien no podrá contar con el cafetero hasta abril. Hoy el director técnico de la Selección Nacional de México, Miguel Herrera, confirmó los tres amistosos en la puerta ante Ecuador el día 28 de marzo en Los Ángeles, contra Paraguay el día 31 de marzo en Kansas City y el día 15 de abril ante los Estados Unidos. En San Antonio, Texas, vamos ahora al béisbol. Vamos a la serie del Caribe. El equipo venezolano derrotó a la República Dominicana, seis carreras por cinco, la vino tinto y los tomateros de Culiacán están en las semifinales. Esto se pone muy bueno. Ahora lo prometido, el ex número uno del golf, Tiger Woods, jugó en Torrey Pines, día de probar y caminar los famosos hoyos. Woods terminó el pasado fin de semana último en el torneo Waste Management en Phoenix, Arizona. Regresó al golf después de dos meses de rehabilitar su espalda. La mala actuación del ex número uno lo pone en el puesto número 56 del mundo. Hoy siguió teniendo problemas. Estuvo a su lado sus entrenadores en busca de otra victoria. El mundo del golf se encuentra de luto. Falleció Charlie Seifert a sus 92 años. Escribió historia en la década de los 50 que permitió que el PGA Tour y el circuito estadounidense aceptara a un jugador negro en sus filas. Y eso es lo que está pasando en el mundo del deporte. Viva su pasión y que viva Culiacán. Así es. ¿Qué dices, Juan Carlos? Pues ya de Sinaloa hay que apoyarnos. Ah, por supuesto, sí. ¿Tú crees que vayan a ganar los tomateros? Los tomateros son los favoritos. Y están en Puerto Rico. Muy bien. Pues vamos a ver cómo les vale. Suerte. Gracias. Con esto nos vamos a una.